Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 2014, conmemoración del cuarto centenario de la muerte del Greco. Allá por el año 1541, nante en Creta Grecia el amado Víctor Doménicos de Ococotólogos, conocido popularmente como el Greco. Hasta los 26 años vive en la ciudad en donde nació y se crea a sí mismo como un apreciado maestro del estilo cosmical. Posteriormente se traslada a Italia en donde se transforma en un pintor argentista. Y finalmente en 1577 se establece en la ciudad de Toledo en donde vive y trabaja el resto de su vida, falleciendo en el año 1614. Durante esos años ha pintado conocidas obras como el... La Magdalena, también la sobrevijo del mar. Ángel de 2014, conmemoración del cuarto centenario de la muerte del Greco. La Granada, la pantalla de Chile, de desayunas y las orang... ...y te van a subir y lo 51 미안 al Francisco. Saludos, conmemoración del Greco. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.